Las tres de la mañana, y voy a tu emboscada, te invito a desnudarnos en la alma. Estamos juntos en el sillón, las horas pasan mis ganas, como los nudos inexactos, son de mi corazón. Las humes sorprendentes, me doy a lo que pasa, un beso de tu boca me alcanza. Como un amor, que piensa el juego, me pides más, lo que sucede es hablar. No temo convertirme en estando a pensar. Cierro los ojos, qué sensación, parece que me pierdo, pero sé dónde estoy. No temo convertirme en estando a pensar. 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 el mar Y me consejo el deseo, no lo puedo evitar, me encanta ser yo en el suelo Respiro tu aliento, suspiro y te muevo, que me hagas volar Que me hagas volar Que me hagas volar Uh, comienza el vuelo Uh, comienza el vuelo Uh, comienza el vuelo Aplausos Aplausos Aplausos